¿Qué es fue? Genio. Narcotraficante llama a la policía para denunciar que su cocaína ha sido robada. Lo arrestan. No sé, pero creo que si fuera narcotraficante lo que menos quisiera en esta vida es que la policía se enterara, aunque existen personajes que se quieren pasar de astutos y se quejan con la policía porque alguien robó su mercancía. Sí, un narcotraficante en Florida hizo esa llamada cuando descubrió que su cocaína había desaparecido de su auto. David Blackmon, de 32 años, llamó a los oficiales del condado de Ocaloosa e hizo la inusual denuncia. En la bizarra conversación entre él y la policía, Blackmon se identificó con un traficante de drogas y les dijo a los oficiales que 50 dólares y un cuarto de gramo de cocaína fueron sacados de su automóvil mientras estaba estacionado. Pero eso no es lo más insólito de la historia. Cuando la policía llegó al lugar a investigar el suceso, descubrieron que la cocaína estaba en el mismo lugar donde la había dejado, junto a una pipa con crack, cerca de la puerta del conductor. Obviamente los oficiales procedieron a arrestarlo, acusándolo de posesión de cocaína. Aunque el traficante se mostró molesto y se resistió al arresto, finalmente tuvo que ceder, pues no había escapatoria, lo atraparon con las manos en la masa. En una publicación divertida en Facebook, Blackmon tuvo algunas cosas que decir sobre su arresto. No me gusta hablar en FB sobre estas cosas, pero tengo algo que decir sobre lo que se dice acerca de mí, pues no es verdad, la policía quiere manchar mi nombre, no crean todo lo que ven porque son mentiras, quien me conoce sabe que no haría una cosa así y todo lo que encontraron no era mío. La coca sí era mía, pero no sabía qué más había en el carro, lo demás lo tiré por la ventana, así que no crean todas las cosas que ponen sobre mi en FB, pero siempre encontraré la manera de ser noticia. Creo que lo mejor que puede hacer en estos momentos es guardar silencio y no abundar en detalles. Esperemos que con esta lección rectifique su camino, y si no, al menos que sea más inteligente y no llame a la policía cuando roba en su mercancía.